¿Qué pasó con el papá de Andy? ¿Qué pasó con el papá de Andy? ¡Hello, we! Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Soy Annie Martínez y en esta ocasión les voy a hablar de una teoría nueva, pero esta, esta en particular, ha sido una de mis favoritas. Me encantó, así que espero que a ustedes también les encante. Vamos a hablar sobre qué pasó con el papá de Andy. ¿Ustedes se han hecho esa pregunta o no se la han hecho? Yo me la hice, así que por eso lo averiguamos y se los respondemos por aquí. No sabemos qué tan cierto es, pero ustedes déjenmelo aquí abajo cuando terminen de ver este video. ¡Empecemos! Todos hemos visto la película de Toy Story y estoy segura que la han visto millones de veces. Lo vimos crecer junto con sus juguetes, con su mamá, con su hermanita, pero ¡oh, oh! ¿Dónde está su papá? ¿Dónde está el papá de Andy? ¿Desapareció? ¿O dónde fue? ¿Por qué ni siquiera es mencionado en la película o por qué es un misterio? Bueno, ¿realmente es un misterio? ¿O ustedes se lo habían preguntado? Si no se lo habían preguntado, de todas formas, estoy yo para contárselos. Hello, mi nombre es Annie Martínez. Ok, muchos han sacado teorías de qué pasó con el papá de Andy porque prácticamente nadie sabe nada de ese hombre. Así que muchos han dicho que probablemente los papás de Andy están divorciados y por eso no se habla nada de él. O también puede ser que los abandonó. Entonces, por eso, nada. Sin embargo, déjenme decirles que ninguna de esas dos teorías es verdad. Se dice que uno de los jefes de historias y principales creativos de Pixar, Joe Rans, le contó la verdadera historia del papá de Andy a uno de sus mejores amigos llamado Mike Mozart. Así que tiempo después, cuando Joe se fue de este mundo, Mike hizo un video de YouTube contando la triste historia del papá de Andy. El papá de Andy, que también se llamaba Andy, padeció de una enfermedad llamada polio cuando estaba pequeño. Por ello, su niñez fue muy diferente a la de otros niños, ya que no le dejaban tener juguetes. De hecho, los que tenía fueron quemados porque ya estaban infectados con la enfermedad. Sin embargo, él logró guardar tres juguetes que eran así su más grande tesoro. Le gustaban muchísimo. Además, imagínense, eran los únicos que podía tener. Entonces tenía que cuidarlos mucho más. Aparte, no solo jugaba y se entretenía con ellos, sino que lo ayudaban a sentirse mejor. Afortunadamente, después de varios años y con muchos tratamientos, Andy papá pudo salir de esa enfermedad. Los médicos le dijeron que había sanado y que podía vivir su vida normal como cualquier persona. Así que sin ninguna dificultad continuó con su vida. Pasaron los años, tuvo amigos, fue a la escuela y conoció a una hermosa mujer de la que quedó profundamente enamorado. Y que años después se convirtió en su esposa y tuvieron dos hijos. Lamentablemente, cuando su hija tenía apenas unos meses, Andy papá tuvo una recaída. La enfermedad había regresado. Nunca se fue por completo. Esto provocó que por mucho tiempo estuviera en cama y que cada vez decayera más. Pero un día, Andy papá ya no podía más. Estaba muy cansado y ya se estaba yendo de este mundo. Por ello, en su lecho de muerte le habló a Andy, su hijo. O sea, el que todos conocemos. En ese momento, Andy papá le dio una llave que había guardado por muchos años a su hijo. Él le dijo que en el lático había una caja muy especial para él. Lo tenía desde que era un niño y quería que Andy lo tuviera ahora. Así que Andy papá le pidió a su hijo que fuera por ella. Obviamente, Andy inmediatamente se fue a buscar lo que su papá le había dicho. Y cuando regresó, su papá ya se había ido de este mundo. ¡Ay, voy a llorar! ¡Qué triste! Me imaginé al niño yendo corriendo y luego regresando con la cajita. Y su papá ya no estaba. Ahora sé por qué no lo metieron en la película. No manches, nos iban a hacer llorar a todos. Ya tengo el mojo aquí. Escúchame. Y pues bueno, lo más triste pasó. El funeral acabó. Y Andy se acortó de aquella cajita y fue a buscarla. Al abrirlas encontró con Woody, Slinky y el señor cara de papa. Estos eran uno de los juguetes que su papá jugaba cuando era pequeño y se los había dejado a su hijo para que siempre lo recordara. ¿A poco no es lo más bonito? Ahora el significado de Woody tenía sentido. Como Woody era el favorito de su papá, por eso él se encariñó muchísimo más con ese juguete. Y nunca dejó de ser el favorito de Andy. A pesar de que llegó Buzz, él estaba con Woody todavía. O sea, tenía a los dos. Digo, si lo mezclamos con la historia de la película. Ahora, esta historia se podría comprobar con algunos hechos que aparecen en las películas. Por ejemplo, en Toy Story 2, cuando la mamá de Andy hace una venta de garage y accidentalmente Woody cae en una caja, llega un coleccionista de juguetes llamado Al que se lo quiere comprar. Ella por supuesto dice que no está a la venta ya que es un viejo juguete familiar. Que por cierto, esta frase la dice en la versión en inglés. En español no está. Así que si lo quieren ver, veanlo en inglés. Otro dato que lo podría comprobar es que Woody es un juguete de los años 50 basado en un programa de televisión. De donde también son Jesse, Tiro al Blanco y el oloroso Pete. Y esto se sabe cuando Woody conoce a Tiro al Blanco y a Jesse y le muestran un video de formato antiguo donde también apareció Woody. Lo que indica que para esa época Andy no había nacido y no tendría sentido que pida un juguete de un programa que nunca vio. Pero su papá ya había nacido en esa época y probablemente era un niño que sí pidió esos juguetes. Además, Woody se sorprende al ver un tocadiscos y dice que eso no lo había visto en muchos años. O sea, que sí lo había visto antes. Y es por eso que cuando Al ve a Woody, obviamente lo quiere dentro de su colección porque es un juguete antiguo que vale muchísimo. Así que como queda fascinado con él, termina robándoselo el desgraciado. A pesar de que esto fue dicho por una fuente totalmente confiable, muchas personas aún no creen en esta historia porque dicen que Woody pudo haberlo mencionado en algún momento que tuvo un dueño anteriormente y pues nunca lo ha hecho. Pero para eso también hay una explicación. Woody nunca se dio cuenta que cambió de dueño porque eran muy parecidos el papá y el niño y aparte se llamaban igual. Entonces, pues ¿cómo? Y como Woody aparte estuvo guardado por muchos años, pues nunca vio crecer a su primer dueño. Así que cuando fue sacado nuevamente de la caja, pues al primero que vio fue a un niño y fue a Andy. Así que él creyó que era el mismo y pues nunca se dio cuenta de eso. Vaya, nunca te falles a su lógica. Tiene mucho sentido. Es por eso que Woody no quería soltar a Andy. O sea, imagínense cuántos años él cree que estuvo con él. O sea, está cañón. Por eso la conexión. Ay, me encantó esta historia. Es como triste, pero linda, emotiva. No sé, como que tiene todo a la vez y me encantó. Ojalá que hagan una película así como hicieron de Buzz, hagan una de Woody. Porque no manchen, o sea, está increíble esta historia. Me encantó. Y seguramente si la hacen voy a llorar, voy a llorar porque está muy triste. Pero te enseño mucho. Y estoy segura que cuando Pixar haga una película de esto, le va a buscar ahí el momento exacto para que te hagan llorar. Porque siempre hacen eso en sus películas y por eso me encanta. Por cierto, gran parte de esta información la sacamos de un canal de YouTube que se llama Super Calling Brothers. Que habla muchas teorías de Disney y de Pixar. Y pues ya, terminamos con esta historia. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Les dio tristeza? ¿Les dio alegría? ¿Qué fue lo que sintieron? Déjanmelo aquí abajo. No se olviden que antes de irse, tienen que darle manita arriba, suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y dejarme en los comentarios de qué personaje quieren que hable en el próximo video. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales como Annie Martínez, Annie MXTZ, Instagram, Facebook, TikTok. Y donde quieran encontrarme estoy de la misma manera. Mi nombre es Annie Martínez. Bye, bye. ¡Pelo! ¡Pel salto! Gracias.